Y Dolova presenta Clash of the Titan, donde todos los títulos estarán en juego pronto. Continúa Impacto Total a través de FLEG TV. Pues así, recuerda que vamos a estar todos los sábados por FLEG TV de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El hombre, campeón de Puerto Rico, nueva generación. El hombre, el arma perdida, Zabán. Zabán, un muchacho joven, talentoso, que es parte de la nueva generación de aquí de la IWI. Ahí le estamos viendo cómo está enfrentando a Cruz. Un encuentro certificado en juicio final. Vemos que le da burlazo a Kero, lo saca afuera, pero no, no lo lastima. Está enfocado en que quiere acabar uno al otro, se mira fijamente. Cruz entra nuevamente al cuaderno, pero no, no lo deja entrar, lo golpea en la cabeza. Recuerda, envíame mensaje de texto al 31031. Y si quieres que regrese nuevamente los domingos, zona caliente, envíame un mensaje. Vamos al 31031, zona caliente los domingos, si lo deseas, envíame tu mensaje. Ahí estamos viendo cómo lanzan por la tercera cuerda a Cruz. Y vemos a Zabán cómo le mete ese cabezazo. Debe tener dolor de cabeza a Cruz. También venimos regalando, porque la IWI viene en grande este año, esta nueva década venimos regalando. Y al 31031, envíame un mensaje, contéstame la trivia. ¿Cuál fue el encuentro estelar en juicio final? Y te ganas dos boletos, dos boletos para Clash of the Titans. Esto será en la P15 de Bayamón el sábado 30 de abril. Eso es así, este próximo sábado 30 de abril, IWA en la cancha Pepín Cestero de Bayamón, en la casa grande de la IWA. Eso es así, y para más información, siempre recuerda, viernes extremo polvoril que en 11.60. Ahí ya tienes a Matt Languiler y a José Montes, siempre con la información al momento. Y ahí vemos cómo Cruz ataca al arma perdida Zabán y lo va a lanzar contra las cuerdas. Lazo vaquero que por poco le arranca el cuello. Vemos aquí que Cruz le da palmetazo a la caja del pecho. Y recuerda, ídoloapr.tv, la página donde consigues información siempre calienta a última hora. Todo lo que ocurre, ídoloapr.tv. Y también tenemos la página oficial de Facebook, IWA International Wrestling Association, la página oficial en Facebook. Hay muchas páginitas por ahí, pero la oficial es IWA International Wrestling Association. Esto es así, y la próxima semana, no se preocupen, Axel Cruz estará regresando nuevamente aquí a su casa. Lo que pasa es que esta semana cogió unos tiguitas porque está un poco malo de la garganta y estamos en sustitución de Axel Cruz. Pero ahí viene la semana que viene. Eso es así, ahí vemos cómo lo pruebe y lazo vaquero que le aplica Zabán a Cruz. Dos lazos y él dice que esto ya está acabándose, lo sorprende. No, le sorprendió a Zabán, le da dos, tres codazos. Está un poco mareado, le tiene una patada, no falla. Pero lo levantan pues y lo lleva a la lona. Busca el conteo. Uno, dos, conteo de dos solamente. Dos solamente, ahí vemos cómo Zabán nuevamente le aplica palmetazos en el pecho a Cruz. Y lo va a lanzar contra el esquilero, pero lo reversea y lo lanza contra ahí. Wow, tremendo la movida. Aquí vemos cómo sorprende Cruz en un lance. Conteo de uno, conteo de dos, solamente conteo de dos. Ahí vemos cómo Cruz ataca a Zabán, lo lanza contra la cuerda, falla lazo, lo aplica y ya Zabán está poniéndole el número sello a la casa. Está haciendo la segunda German Suplet, van dos, lo está preparando para una tercera. Cruz no se deja, están agotados estos dos luchadores. Una tercera, wow, tremenda la condición. Vemos aquí que el árbitro está pendiente, conteo reglamentario, pero no. Ahí Zabán se recupera y va, está pidiendo el apoyo de la fanaticada que se dieron cita en juicio final. Está diciendo que lo va a acabar, que esto es todo. Está viendo, lo está levantando en peso. Está buscando su movida, no, no se deja. La Saiki que le aplica a Zabán. Va a Cruz, va a buscar el conteo y una, dos, dos solamente Héctor. Eso es así, y vemos a el arma perdida. No sabemos de dónde saca la fuerza, pero en un momento dado Cruz intenta hacerle una llave. No, no se deja nuevamente, lo levanta en peso. Y vamos a ver si hace su movida final. Mira con esa vara, ahí, ahora sí, lo logró. Conteo en árbitro, uno, dos, tres. Continúa siendo el campeón de Puerto Rico, el arma perdida, Zabán. Eso es así.